Desde el año 2011, cuando los estudiantes de Colombia nos movilizamos en contra de una reforma a la educación superior que quería impulsar el gobierno de Juan Manuel Santos y que avanzaba en el camino de la privatización de la educación, también venimos poniendo sobre la mesa la importancia de una reforma estructural a nuestro sistema de educación superior. Una reforma que sea capaz de intervenir en los problemas de financiación, calidad, autonomía, democracia, bienestar universitario, relación universidad-sociedad. Tenemos un sistema de educación superior donde la gente no accede. La cobertura está en cerca del 30%, con una altísima deserción, cercana también al 50%. Desfinanciada en más de 14 billones de pesos sólo el sistema universitario estatal que actualmente tenemos y que no cubre las necesidades ni de calidad ni de acceso del pueblo colombiano. Pues resulta que ahora el gobierno nacional le ha sumado otro pelo a este gato. Y es, no ha encontrado, no está trabajando el camino de solucionar los problemas estructurales de la educación superior, pero sí quiere imponer de una manera antidemocrática un sistema nacional de educación terciaria que crearon en el marco del plan de desarrollo de este periodo de Juan Manuel Santos. Este sistema nacional de educación terciaria que se ha presentado como propuesta no ha consultado las realidades del sistema de educación superior de nuestro país. No soluciona nada de los problemas de fondo que está presentando y no tuvo en cuenta la voz de los distintos sectores, ni de los rectores, ni de los profesores, ni de los estudiantes, ni de las comunidades académicas, ni del pueblo colombiano en general, porque casi que puedo decir se hizo ahí en el marco de unas discusiones de escritorio. Este sistema nacional de educación terciaria además quiere ser impuesto vía pasta, quiere decir, quieren aprovechar el mecanismo que se creó para la implementación de los acuerdos de paz para meternos semejante a defesio sin un debate democrático claro. Este sistema tiene otro problema que es bien grave y que forma parte de las críticas que le estamos haciendo y es que de manera desordenada, de una manera desarticulada y desconectada en la realidad, pretende igualar las distintas formas de educación. Y esto tiene un problema, claro, no es de mayor jerarquía la educación universitaria, la educación técnica y tecnológica, cada uno cumple un rol, cada uno es una forma de aproximarse al conocimiento, cada uno tiene unas líneas de formación que pueden ser profundizadas y cada uno cumple un papel en nuestra sociedad. Pero este sistema nacional de educación terciaria desvirtúa esa particularidad de cada uno de estos tipos de formación y en lugar de contribuir a solucionar un problema, que sí, es cierto, tenemos, y es que no hay los suficientes técnicos, no hay los suficientes tecnólogos en nuestro país, en lugar de ayudar a solucionar ese problema, lo que va a hacer es desdibujar, desarticular, al poner a todo como si fuera igual, y no es que una cosa sea mayor que otra, pero tampoco es igual al ponerlo en el marco del ordenamiento de nuestro sistema nacional de educación terciaria, acabando, por ejemplo, con instituciones también como el SENA y rompiendo con la razón de ser del SENA, que es la educación profesionalizante y la educación para el trabajo. Es por esto que tenemos que movilizarnos todos, como estudiantes, como lo hicimos en el año 2011, pero también todo el país, para decir que no vamos a aceptar una paz con micos, que queremos una paz sin micos, que no nos van a meter eso por el FASTAR. Estaremos realizando una audiencia pública este 3 de marzo en el Salón Boyacá, para precisamente poner en debate las distintas posturas frente al gobierno nacional, de tal manera que podamos lograr frenar el avance de esta intención de meter por el FASTAR el Sistema Nacional de Educación Terciaria y abrir una discusión de fondo sobre una necesaria reforma a la educación superior.